Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos unidos por el canal. Hoy venimos a Praga a degustarla. Bueno, empezamos a expomer. He pedido un plato aquí típico, pero aparte he pedido la jefe Pilsner, que es de origen de aquí, checo, y te sirve como medio litro, yo creo que es, y es bastante barato. Yo creo que te sale incluso más barato que el agua. Está muy buena, es bastante suave. Y está muy rica, la verdad. Yo que no veo cerveza, está muy rica. Esto es una especie de carne de cerdo, esto es pan, y esto es coles, es un plato típico de aquí, y la verdad que está tremendísimo. Esta es típica de aquí, que es una tarta de miel, yo creo que lleva frutos secos, nueces, por el cachito este que le falta, que ya me he comido, que se llama Medopnik. Podéis venir a este restaurante de aquí atrás, que aparte de que tenía los precios más o menos competentes, el servicio está muy bien, me atendieron bastante rápido, he comido de vicio, y el restaurante se llama el restaurante, lo podéis buscar por las dos gatas, y es el restaurante donde se dice que venía Mozart todas las noches a tomarse su cerveza. Así que ya sabéis, apuntaros a este sitio de aquí, que además está cerca del mercado donde podéis compraros souvenirs y demás. Y seguimos. He venido aquí a este restaurante a probar el goulash, que es una especie de mezcla de cebolla, tomate, carne, pan, o sea, que lo hacen torno. Antes se sirve en un panecito más grande, como una olla, y lo meten dentro, pero en este caso lo han servido en un plato, y vamos a probarlo. Lo que no sé todavía es si es más típico de Budapest, o de aquí, es un plato que se conoce para los países del este, como todos los platos, contundente. Está bastante bueno. La salsa es un poco picante, pero se puede. El postre este lo conocemos en España, más bien como torrijas, es como pan, tarajadas de pan, y, bueno, y banata, chocolate, y la verdad que lo que no está es tan empapada, pero está tremendo. Después de la comida copiosa que os podéis meter, podéis probar la bebida diurética, que es para que os os baje la comida, probáis el becher, que es típico de aquí de la República Checa, creo que son unas 60 coronas, que son 2,50 euros, o una cosa así. Tiene hasta 38% grado de alcohol, y es a base de hierbas, así que vamos a probarlo a ver. Me gustaba más el de Rumanía. Está un poco gordito, ¿eh? No, 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 no... Aquí he pedido codillo, que yo creo que es más bien de mam, pero bueno, también es típico esta zona, te ponen uno que es para dos personas, he servido con puré, si lo quieres con puré o con, no sé, claro, por qué es la chica, pero es con puré normalmente, de patata, que está muy bueno, por cierto, y la verdad que el codillo está muy bien. Y espero que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado, que os haya entrado mucha hambre, y si es así, dejáis un buen like, o suscribís por ahí abajo, y nos vemos la semana que viene. Chao. De camino que venía al hotel, he traído esta Coca-Cola, que como veis se llama Coffola, que era competidora de Pepsi y Coca-Cola en su momento. Esto era para la marca, digamos, barata. En España yo creo que tenemos la que se llama Cola, sin más. Vamos a probarla. O sea, va como a jarabe. Jarabe malo. Tiene como un toque a algo, pero no sé qué es. No sé qué me recuerda, pero es como una especie de gominola, o sea, competidora de las malas, yo creo. Pero bueno, es lo que había.